Con el primer congreso de tierras comunales nosotros pretendemos poner sobre la mesa el 14% del territorio. ¿Por qué el 14% del territorio? Porque son las tierras comunales que han sido habitadas desde hace más de 100 años por comunidades que conviven y se desarrollan e interactúan con un equilibrio económico, ecológico y social basado en el buen vivir. Ellos también tienen un conocimiento ancestral sumamente importante para los recursos naturales y han demostrado que obviamente viven y conviven con los recursos naturales manteniendo un equilibrio donde tienen fuentes de agua con bajos niveles de contaminación, mantienen masas boscosas y mantienen la integridad de los ecosistemas de la diversidad biológica, principalmente fauna y flora.